¿Qué tal amigos? Soy Lee Exalteam y el día de hoy les traigo la nueva actualización de Metal Snoopy Defense con la colaboración de The Bubble Cats y en serio se han añadido nuevas etapas y unidades consigue todas las unidades de el sueño por tiempo limitado ok, segunda colaboración vamos a tomar el screenshot segunda colaboración no he visto, bueno, he visto pues digamos que ciertas imágenes de la actualización pero pues obviamente yo voy a secarla por primera vez no sé qué viene, no sé qué trae exactamente, hay buenas nuevas unidades y me dicen que las misiones están realmente difíciles, tenemos nuevas misiones tenemos nuevas misiones, supongo que de las 146 a las 150 yo aún no las hago todas, me da frío ojera ojalá un poquito que me está dejando sordo segunda colaboración, una campaña, ok, vamos a ver una cinemática otra vez vamos a morder ahí, se lo están cochando, voy a poner un gif ahí normal se encuentra en un lugar nuevo, supongo que 5 años después van a cochar al morde los gatitos ok, los gatitos están brincando mmm, quién sabe pero, bueno ya, next quiten, pinchi, animación, culera y miren, morden ahí morden, hace alianza con la invasión de los gatos o morden algo así ni en común, de ni en COVID, wall o sea todos los pelos capturados ok, ya, hay una nueva misión, la misión 7 no la voy a hacer obviamente ya después voy a hacer un video pasándome todas las misiones pero ahorita, este, este video se trata de la, lo que trae consigo la nueva actualización obviamente nos vamos a la tienda esta actualización trae consigo nuevas unidades ok, no ah ok ya recuerdo tienes que pasarte las misiones para poder para que te salgan los chingao gatitos las nuevas soledades, tienes que pasarte las nuevas misiones para... ok bueno vamos a jugar ah que deck traigo, no sé que deck traigo o no a ver qué pecs, a ver qué es, dicen que estas misiones están difíciles la verdad yo no... no las he probado pero dicen que se están medio dificilillas algunas saca el tarman, una escuadra que se muera, el shango moco si quiera me tarman ya, ya puede estar benimado para que fuera un poquito más rápido bueno ya estoy aquí de nuevo otra vez culeos y bueno les traigo ya las nuevas... aquí estoy haciendo falso mi celular, no sé por qué, vamos a ver un poquito más les traigo las nuevas unidades ya con tiempo y todo el pedo, en este caso vamos a darle una pequeña reseña el refri, si no es una nueva unidad, tiene 8000 de hp por 200 ap, así que el punto es buena sin embargo sólo la recomiendo para los usuarios que son nuevos y apenas están empezando a pasarse los mapas y así porque saca unidades al azar y tarda demasiado tiempo entre cada una de las unidades en sacar otra unidad, Gatuna, su producción es de 35 segundos, se me hace demasiado tiempo para sólo 8000 de hp, se me hace muchísimo tiempo la verdad para juegos o ver sus online no la recomiendo, así que nos vamos a la siguiente no tiene especial obviamente, el Slug Gatuna, este Slug Gatuna está chévere, tiene 12500 de hp por 500 de ap, se me hace una muy buena unidad alcance largo, especial largo, dice por fin ha llegado a la unidad de colaboración definitiva declara la guerra con el poderoso Metal Slug Attack, ok, que hace? me gusta mucho porque se parecen muchísimo este, una unidad hace así, dispara y tira, tira conmigo, creo que es el especial de la armadura Slug, dispara y tira especial se me hace muy buenos como básicos, está genial, y lo mejor de todo es que es un Mega Slug Attack, es un Alif Akbar Alif y de su suicida, Kamikaze está acá, eh, de su suicida, que lleva la madre la vida y se suicida es una muy buena unidad, su producción es de 35 segundos y su especial lo realiza a los 12 segundos así que a los 12 segundos se va a suicidar el culero, bien utilizado el especial puede hacer muchísimos estragos al enemigo la verdad ok infantería gatuna, esta infantería gatuna simplemente empuja la bolita y pues ya un gato y un wey empujando, ok lo que me causa mucha gracia es que el gato es del tamaño del soldado, o sea, no te voy a imaginar que proporciones bíblicas de ese gato para ser tan grande o que coma, verdad esta infantería gatuna solamente su producción es de 11 segundos, sale cada 11 segundos y no tiene especial tiene 5000 HP y 120 de AP, se me hace inútil porque vuela muy bajo, tiene un especial demasiado corto que antes de llegar va a morir, o sea, no está chido y además no tiene especial, su flexión es de 8 segundos, simplemente para molestar no, no me gusta un gato en un OVNI no tiene nada que ver con el OVNI gatuna original ok, y la mamastrosa, la mamalona no cambió Diego miau, miau, miau esta unidad tiene 4000 de HP y 800, digo 4000 de HP y 800 de AP para poder invocar su movimiento, es normal, así que va a ser un poco rápido su movimiento su ataque normal es standard y su especial es muy largo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar este es un par de especial que es sumamente largo y daña muchísimo, verdad un no-cana de hierro equipado con una base gatuna, dispara poderosos cañones gatunos, sin embargo sigue siendo igual de inútil que un no-cana disparando así rayitos que traspasan, que no hacen absolutamente nada de daño, igual yo he estado genial que morden a la vez que tirara misiles él disparara porque parece que está ahí de lujo aunque el especial es buenísimo, la verdad, no, no sé, no me gusta creo que, ay, digo que le faltó muchísimo a esta actualización, las misiones estuvieron muy largas y aburridas, muy repetitivas si ofrecen hasta cierto punto, este, pues dificultad, no, pero pues, a veces de pasarse todo para que te de los gatitos como que no me gustó pero bueno, ya están hechas y es todo lo que tenemos en esta actualización pronto voy a hacer un análisis más concreto de las unidades y la nueva sección, a la nueva sección que yo denomino es la mejor unidad, se va a unir la mejor y la peor unidad en esta actualización ustedes qué creen, cuál creen que sea la peor unidad y cuál creen que sea la mejor unidad en esta actualización espero sus comentarios en la parte de abajo y obviamente también voy a dividir este video en tres secciones la primera sección es realmente mi impresión de las nuevas unidades y sobre todo en la segunda sección voy a explicar tratar de hablarles de los tiempos y producción de las unidades y la tercera parte va a ser lo mejor y lo peor de esta actualización la mejor y la peor unidad de estas cinco que acabamos de ver así que les dejo los links en la parte de abajo de unos videos que sé que le van a encantar de medallas muchísimo más y mis anteriores videos para que lo vean y ustedes juzguen y prueben todas las unidades se despide de ustedes y que tengan una excelente tarde noche mañana a la hora que estén viendo este video nos vemos hasta la próxima amigos, un besito ahí, un besito negro y saludos un besito